Evangelio de Mayo 7, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los llamo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Tomemos nuevamente una parte de los hechos de los apóstoles. Después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo, Ustedes saben que Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran las palabras del Evangelio. Dios dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, no hizo distinción alguna. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos este yugo? Creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Santiago dijo, Hermanos, Pedro nos ha referido como, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Yo juzgo que no se le debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Recordamos que vamos caminando en esta quinta semana de Pascua y el culmen de la Pascua va a ser Pentecostés, la venía del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 15 de San Juan, escuchamos esta frase tan bonita, Como el Padre me ama, así los amo yo. Como el Padre me ama, con un amor infinito, con un amor eterno, con un amor fiel, así nos ama el Señor. Luego pone esta cuestión, este mandamiento, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si no los cumplen, no. Si los cumplimos, sí. Dice, así que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ser hijo significa ser obediente. Ser hijo significa ser amoroso. Por eso el Señor nos insiste, yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes cumplan los míos y permanezcan en mi amor. Y dice, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. JARIS, la alegría. Esa alegría profunda que es precisamente el Espíritu Santo. En Dios, la tercera persona es el Espíritu Santo. y es que nos va guiando para permanecer en el amor de Dios y dar frutos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Vamos viendo también la figura central del Espíritu Santo en los hechos. Hay esta discusión de la circuncisión de si sí o si no. Pedro se levanta. Es curioso que se levanta y no dice, yo voy a decidir por todos. Pedro nunca reclama ese primo interpares, sino que él dice, Dios me escogió entre ustedes para que los paganos oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y comienza a decir, Dios que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo distinción alguna. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo a los discípulos otras cargas? Nos vamos a salvar por la gracia del Señor Jesús. Nos vamos a salvar, como dice Pablo también, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo que ha resucitado a Cristo es el mismo que nos resucitará a nosotros. Dios me llama la atención también de este primer concilio de Jerusalén, que Santiago también toma la palabra y coincide con Pedro. Juzgo que no se le debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Hay que prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comerlo inmolado, los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Es curioso que en ese momento no se le aplica ni el Deuteronomio, ni el Éxodo, sino simplemente se pide esto, que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado, los ídolos, la sangre y animales estrangulados. Es decir, si nosotros permanecemos en el amor de Dios, es decir, si cumplimos el mandamiento de amor de Dios, el Señor nos lo ha dicho, mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Hasta qué punto? Hasta dar la vida a unos por otros. Y dice, si permanecen en mi amor, si cumplen mis mandamientos, entonces, ustedes van a ser felices, van a estar llenos del Espíritu Santo. Van a poder pedir lo que quieran, de acuerdo a mis palabras, y se les va a conceder. Porque va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu, los que nos concedan aquello que es según la voluntad de Dios. Es ahí el programa de vida para todo el año, para todos los años de nuestra vida. Cumplir la voluntad de Dios, amándolo sobre todas las cosas, y amando a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Con eso cumplimos la ley y los profetas. Con eso le damos plenitud a nuestra vida. Qué difícil es, se oye tan fácil, se dice tan rápido, pero qué difícil es ir disponiendo a nuestro corazón, para que poco a poco, lenta pero eficazmente, Dios vaya quitando todo aquello que nos impide tener contacto con Él, nuestro pecado, nuestras limitaciones, nuestros vicios, nuestros defectos, y nos vaya llenando de aquellas cosas buenas, de las virtudes buenas que Dios quiere que tengamos, para que verdaderamente podamos dar fruto de acuerdo a Él. Mientras caminamos hacia el día de Pentecostés, vayamos preparando nuestros corazones, en oración, en súplica, para que nuevamente este Pentecostés, nuestro Padre y nuestro hermano se dignen, llenarnos del Espíritu Santo, aumentar nuestro gozo y nuestra alegría, como dice el Señor, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Esa alegría la da el Espíritu. Que Dios nos lo conceda a todos sus hijos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.